Porque la ciencia al final supone progreso, supone avance y no hay nada más fiable, en mi opinión, que la ciencia porque es lo que tú puedes comprobar experimentalmente. Entonces dedicarte a eso creo que es algo que te proporciona mucha seguridad. Yo creo que la ciencia es importante porque ayuda a comprender el mundo que nos rodea y a resolver los problemas a los que nos enfrentamos y además nos permite descubrir cosas nuevas, inventar nuevas tecnologías y mejorar nuestra calidad de vida. Porque sin la ciencia no podemos entender el mundo, no podemos entender de dónde venimos y por tanto no podemos evolucionar. Porque hacen medicamentos y también hacen alimentos, cosas electrónicas... Pues cosas sobre todo, si no, no sabríamos que los animales son omnívoros, ovíparos, vivíparos y más. Para resolver problemas que hay en la vida. Por ejemplo, si hay un árbol o un manzano con muchos gusanos, los científicos pueden resolver para que los gusanos no tengan ganas de comerse las manzanas. Los cielos. Pues cosas sobre todo, si no. Porque los nombres no tienen cuando llegan los niños y más. Los cielos. Los cielos. Los cielos.